Un sueño para los habitantes de alto hospicio se va concretando con el inicio del funcionamiento del servicio de urgencia del nuevo hospital de la comuna. Como parte de la entrega gradual y progresiva de los servicios del hospital, autoridades regionales recorrieron el lugar junto a la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, quien destacó la moderna infraestructura con la que está dotado el recinto médico. Una infraestructura que es de punta, de primer nivel, que como lo decía antes de una reunión con los trabajadores, no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica privada de Chile ni ninguno de los mejores hospitales de los países desarrollados. Tiene una importante tecnología, amplio espacio, muchos box, una infraestructura de punta. Pero lo más importante hoy día es que estamos dando marcha blanca al área de urgencia. El alcalde destacó la inversión que realiza el Estado en infraestructura en la comuna. Siendo una de las comunas más vulnerables del país, la seguridad pública para nosotros es el tema quizás más importante que nos demanda nuestra ciudadanía. Este hospital es parte también de la seguridad pública, es parte también de la seguridad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y hoy día podemos decir que tenemos un hospital maravilloso, que no tiene nada que envidiarle a ningún hospital del mundo. Y que nosotros nos sentimos felices y contentos porque finalmente es el resultado de la lucha y del trabajo, ¿cierto? Y la bendición finalmente de hartas auspicianas y auspicianos durante muchos años. Un hospital de mediana complejidad implementado casi en su totalidad, pero que aún falta completar con personal médico, sobre todo especialistas. Estamos con el 80% de avance de funcionamiento de esta unidad. Se han venido profesionales justamente para habilitar este tipo de atención. Tenemos varios box, 15 box, entre adultos y pediátricos ya habilitados. Y esto se suma a un esfuerzo importante que hemos hecho para mejorar el acceso a la salud. Solo este año sacamos de lista de espera quirúrgica y de atención de especialidad de 18.000 personas. La mayoría en la región, además, son FONASA, lo sabemos, pero también estamos con la iniciativa de hacer que sea la primera región en la universalización de la atención primaria de salud. A nosotros nos corresponde administrar la atención primaria en salud y claramente sí tenemos déficit de médicos, ¿no? Y es importante también haberle hecho saber a la señora ministra para que se lleve el tema, para que lo pueda conversar con la ministra de salud, a quien también se lo hicimos saber en su última visita, para poder resolver este tema lo antes posible. Necesitamos más médicos. Nuestra gente necesita más médicos, ¿para qué? Para que puedan atenderse. La unidad de urgencias comenzará con el 77% de los servicios operativos para, de forma gradual, dar paso a las intervenciones quirúrgicas y los servicios de ginecología y obstetricia. Solamente enfatizar ahora que durante esta semana, a partir de mañana hasta el día 6 de agosto, vamos a entrar en un proceso de puesta en marcha, de marcha blanca. Nuestros equipos ya están preparados para recibir, ¿cierto?, una coordinación interna entre los establecimientos de salud de la provincia de Altamarugal y de la comuna de Alto Hospicio. A partir del día 7 abrimos la apertura, ¿cierto?, para la atención de especialidad adulta y pediátrica para la comunidad en general. Así que ese es el llamado a estos tiempos a respetarlos y bienvenidos nuevos usuarios. Quiero agradecerle especialmente a los equipos de trabajo que están acá, a las espaldas de las cámaras muchas veces, pero que están día a día llevando dignidad y un trato humanizado a los pacientes, no solamente de Altospicio, sino también de la provincia de Altamarugal. Yo quiero valorar primero la presencia de nuestra ministra Camila Vallejo en la región que ha podido inspeccionar, por el mandato del presidente de la República, la serie de obras que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de los tarapaqueños y tarapaqueñas. Con la apertura gradual de la unidad de urgencia, el recinto alcanza el 85% de los servicios ya disponibles para la comunidad. Se espera que el próximo año se complete su funcionamiento, con el cual se dispondrá de 1.400 funcionarios y una capacidad de 235 camas, incluyendo unidad de tratamientos intensivos.